Somos disciplina, elasticidad, potencia y fuerza. ¡Somos las verdaderas cheerleaders! El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, en coordinación con Liga Deportiva Cantonal, te invitan al primer campeonato nacional de cheerleaders y baile urbano. Sábado 21 de septiembre, 19 horas, Coliseo Cerrado de Deportes. Contágiate del fascinante mundo de las cheerleaders. Delegaciones de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo y Piñas, luchando para llegar a ser las mejores. ¡No te lo pierdas! Primer campeonato nacional de cheerleaders y baile urbano. ¡Te esperamos este sábado 21 de septiembre! Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio. Josep Cueva González, alcalde.